¡Hola! Bienvenidos a una edición más de Aprende a Zapatear con Sigua. En nuestra última edición de Danza de Aguadoras haremos una secuencia con los pasos vistos anteriormente. Este es mi guansupo, el cual realicé con estambre. Y también tengo aquí mi cántaro, el cual recordemos que durante la danza se lleva en la cabeza. Esta es la secuencia de movimiento del día de hoy, pero tú puedes crear la tuya. ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides que esto lo aprendiste en Sigua. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!